Pero la vela y los jugos, porque los jugadores, que van a encontrar, que salen a ganar, que salen campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo. Si le tenemos todo, en una vela y los jugos. ¡Sí, me lo llevo! El día que me muera me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a alentar, soy gemero desde que nací.